La cera cumple un papel fundamental en el oído. No os preocupéis por ella, está ahí para impedir que el agua penetre, para repeler el polvo, evita multitud de infecciones en los oídos. Si alguna vez la veis que está saliendo fuera, simplemente con un movimiento del dedo así, la podéis quitar. No metáis nada ahí, como ya os he dicho. Pero cuando ya la cera se acumula, o porque habéis usado bastoncillos, está ahí apegotonada y estáis que no oís nada, hay que acudir a que os limpien los oídos. ¿Y cómo se hace eso? De una manera muy fácil. Primero hay que echar unas gotitas de aceite templado, o de cualquier producto aceitoso, que vais a... Carlos, ya te he traído lo que me has pedido. Ah, muy bien, Maite. Pues mira, déjamelo aquí, que me vas a venir de maravilla para explicarles a nuestros amigos cómo se quitan los tapones. Te voy a utilizar de conejillo de indias. Ya, vale, vale. Así que siéntate, por favor. Vale, vale. Pues como os iba diciendo, cogeis aceite de oliva en casa, si tenéis. Hay veces que se hace con agua oxigenada, rebajada a la mitad, y con un cuentagotas, un aceite templadito, ponéis unas gotitas en el oído. Espera, espera. Espera. A mí no me vas a andar ahí. Ah, muy bien. Venga, ponemos la toallita. La toalla para echar las gotas realmente no es necesaria, pero como le vamos a limpiar luego los oídos para que lo veáis, tenéis que ponerla, ¿eh? Mirad, cogeis el oído, estiráis un poquito del pabellón y echáis las gotitas. Tres gotitas templaditas, ¿eh? Muy bien. Moveis el pabellón de la oreja para que entren bien hacia adentro. Una vez que eso suceda, las dejáis. La cabeza se pone erguida. Que hemos echado mucho aceite y sobra un poco, lo limpiáis. En este caso no es así, pero no pongáis nunca algodón porque entonces absorbe el aceite muy deprisa y no sirve para nada. Una cosa que tenéis que tener en cuenta, si el tapón es muy grande y está muy duro, al echarle el aceite va a ablandar, con lo cual crece de tamaño y os quedaréis mucho más sordos. No os preocupéis, luego se limpia. El segundo paso es, cogeis agua muy templadita, a la temperatura del cuerpo, como si fuera el baño del bebé, 37 grados. Llenáis una jeringa que tengáis grande en casa y cogeis un recipiente donde vaya a recoger el agua. Sujétate esto, Mike. Pero está todavía a los tres días o así, ¿no? No, ahora vamos a decir, claro que sí. Como mínimo tienes que estar echando las gotas cuatro o cinco días, que tú notes que esto ya está blandito. No empecéis a querer quitarlo al segundo día simplemente porque notéis que estéis con el oído ya taponado. Hay que dejarlo que ablande. Entonces cogeis la jeringa, volvéis a tirar del pabellón de la oreja. ¿Para qué hacemos esto? Para que el conducto esté más recto, apoyáis la jeringa dentro y con mucha suavidad, veis, va saliendo todo el agua y toda la porquería. Lo hacéis con suavidad y después le decís que se limpie el oído y que se lo seque. El tapón está fuera y estaréis en la gloria.